voy a seguir recto. Seguro que hay objetos también escondidos por aquí, macho. Pokémon. Captura al sol, pero no son de coño. Un Raihorn. No son de demonios saldrán al sol. Raihorn. ¿Qué coño le hago al Raihorn? Con este Pokémon un poco, probablemente, pero bueno. Bien, bien. Le quito más de lo que pensaba. ¡No me puedes hacer látigo! No puedes mover la cola. No tiene sentido. Me voy a arriesgar a hacerle otro más. Parece que no, pero duele. No las critico. Bien. ¿Lo capturo o lo mato? Es que sí, tengo un Pokémon de roca y tal, pero no lo voy a usar. A Raihorn. ¿Queréis que capture a Raihorn o no? El Pokémon y tal mola, pero es que no creo que lo use. Es el problema. Voy a capturar. No voy a ser que se pueda hacer algo como lo de montarlo cuando quieras o alguna cosa así. No más, si mi madre tiene un Raihorn, yo también quiero uno. Bien. ¿Cómo puedo llamar al Raihorn? Es tierra roca. No me acordaba que era tierra roca. Pensaba que era roca solamente. ¿Cómo lo voy a llamar? Si las cabras son las motos y estos son los camiones, en mi opinión. Algo así. No sé si va a dar camiones a Urio, aunque no, pero... ¡Qué bueno! Soy con el estilos. ¡Hijo puta! No cabe. Así apunta al cuerno. Me pregunto si se hubiera sacado a Pikachu contra el Raihorn, le podría haber apuntado al cuerno. Camiosaurio, pero no es lo mismo. ¿Era camionosaurio o camionosaurio? Creo que era camionosaurio. Apisonadora. Apisonadora o un elefante. Algún 4x4 o algo así. ¿Cómo se llaman los coches estos que eran tochísimos? ¡Ah, espérate! ¡Espérate! Pero, joder, le puedo poner cañonero. Es un cañonero. Es un hammer, pero luego me he acordado del capítulo de los Simpsons. Así que ya está, ya tiene nombre. ¡Yu! Ya tengo mi propio camión. Seguiré utilizando la norma de la mano derecha. Voy a ir yendo a la derecha todo el rato. Y eso parece la salida. Parece otra cueva más profunda. ¡Anda, mira! No sabía que el sol podía salir aquí. Vaya, pues ya tengo la parejita. Siguen siendo psíquicos. Voy a utilizar a la espada. A ver si no lo mato de una. No sabía que el sol y la luna... Siendo una cueva pensaba que solo saldría... ¡Mierda, de fuego! ¡Ah, joder! Odio los ataques que me atrapan. Es psíquico. Bit corte furia le quitará bastante, pero corte furia tiene poco ataque de base. En teoría no lo debería matar. En teoría no me debería matar el a mí tampoco. Hijo de puta, me está reventando. Vale, le quito na. Es súper eficaz, pero no le quito una puta mierda. Y creo que estoy atrapado por el giro furia. O sea que huir me despido de huir. El corazón dulce que me han dado... No he recordado que tenía el corazón dulce para qué sirve. Venga, atrápame un poco más, si puedes. Joder, tío. No ha sido la mejor idea del mundo sacar la espada. Seguiré haciendo corte furia, que quita más cada vez. Se ha pulido. Velocidad, velocidad no debería preocuparte contra mí. Así sí, así sí que estamos hablando. Au, me duele el fuego. A ver, bolsa, capturar. Por tiro o Super Balls, como si fueran gratis. Debería dejar la costumbre esa. Ocaso Ball. Ah, mierda. Ocaso Ball le vendría bien, ¿no? Pero es un buen Pokémon y se mete en la Poké Ball. Bien. Sol Rock atrapado. Mierda, Mungual. ¿Cómo llamamos? Para hacerle la parejita al Moonwalker. No se me ocurre ninguna canción de Michael Jackson ahora mismo para ponerle al sol. También es roca psíquico. Bueno. Brilla el Rotar. Bien. Eh, sí. ¿Qué nombre le puedo poner a Sol Rock? ¿Buda? No le pega. ¿Qué nombre le puedo poner al sol? Es un Wall, pero es un Wall no tiene sentido. ¿Heraldo? Ah, sí. Hostia, se parece un montón. No sé cómo no he pensado antes en Don Patch. Que le den por culo a Michael Jackson. Muerto al hoyo y el vivo al bollo. Dune no. Estupendo. Este sí. Así sí. Vale, esto para hacer la salida. ¿Me equivoco? No me equivoco. ¿Qué Pokémon tengo? Tengo puesto todavía... ¿Qué Pokémon tengo el primero? Porque me ha muerto... No, que Azul sigue vivo. Voy a tomarme unas cuantas vallas. Que es que está la cosa muy mala. Vaya aranja de la de curar vida, sí. Tú y tú. Y otra más no salía daño. Me quedan cuatro. Luego tengo que volver a mi plantación a ver cuántas han crecido. Pero antes rompamos rocas. Me interrumpen. Oh, Dios mío. ¿Quién ha...? Tienen que tener voz de masilla. Porque somos el equipo nuevo y somos los malos. Somos genéricos y somos prescindibles, sobre todo. ¿Qué voz le pongo a los masillas estos? Tenía una voz... Tim Flair, macho. Es el diseño más feo del equipo enemigo. De todos. Pero bueno. Y me resulta raro que sean equipos llama habiendo... Habiendo... El equipo magma en otro, ¿no? Ah, se me ocurrió una voz. Para los malos. Para que iban a ser los tibicos masillas. Pero ahora no me acuerdo cómo pensé en hacerlos. Pero sí, voy a poner... Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Un entrenador fisgone... No, no era así la voz que quería ponerle. Es una lástima. Por si no lo sabía, soy miembro de Tim Flair. Que instiga terror en los corazones. Nuestro objetivo es crear un mundo más feliz. Pero solo para el Tim Flair, claro. El mundo más feliz... Vamos a ver los puntos. Y con tal de lograrlo, nos importa un pito que lo ocurra a los demás entrenadores y Pokémon. No eres más que un niño. Prefieres estar al margen y no meterte en líos, ¿verdad? Sí. No, soy un método en todo. Soy el protagonista. La verdad es que ensuciar un traje tan elegante no es un método que es estilo en nuestro equipo. Va. Me deshago, tiene un pispás y listo. Adelante, Hondur. Ponen pose. Ponen... Ah, Dios santo, debes morir. Y creo que se llaman Tim Flair. Debería mandar al Pokémon de agua al primero. Es una intuición que tengo. Voy a cambiar a Froggy próximamente a que vaya adelante. Vale, ha durado poco. Lo de mandar a... Ah, Ben Affle, fuego contra fuego. Me da igual porque como tengo furia... Tengo golpe... Tengo golpe roca. No puedo volver a afectar. Y afecta. Da igual lo que haga lo va a matar ya. La furia de dragón me encanta porque como siempre quita 40. No me arriesgo. Tengo que pensar que le pongo al Tim Flair. Tiene que tener alguna voz así que se distinga. Zubat, mierda. Esto no lo esperaba. Pensaba que iban a ser dos de fuego. Son volador también. O sea, que superamigos debería joderles. Es que no sé, el Team Rocket molaba un huevo. Porque todos tenían un Zubat o un Mook o un... ¿Cómo se llamaban los que reventaban? Que tocaban mucho los cojones. Los Coffin. Me habrá derrotado, pero tengo estilo hasta para perder. Creo que voy a reventar la piedra, que es lo que me interesa más. Vaya con el niño. A pesar de que todavía eres un entrenador bastante fuerte. Has derrotado a mis dos Pokémon genéricos que me han regalado en el equipo. Bueno, Hondur mola. Pero el Team Flare también tiene otros miembros. Que lo sepas ya. No lo vas a hacer. Puedes irte... Ah, te vas a quedar. Escúchame lo que te digo. El Team Flare es el nuevo a más. Por lo menos en cuanto estilo. Hombre. Ganan puntos por intentarlo. Sí. Por lo menos se visten decentemente. Vamos al golpe roca a ver que me encuentro. Muy ratatas, ratatas. Se me había olvidado. Raticase. Raticase jodían con hipercolmillo, macho. Ah, Dios. ¿Por qué solo hay Duvel, 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 como se llaman en estas rocas? Siguen teniendo más nivel que yo. A ver si lo pudiera matar. No. Para subir de nivel al Pokémon. Durándolo. A ver si subes tú también. Es bicho, ¿verdad? O sea, que golpe de furia me lo cometo por el culo. Corté. Esto tampoco le he quitado una mierda. Sigamos rotando. A tomar posa. Covena flex. Qué male. Y por qué male quiero decir. Tiene poco nivel. O sea que... Con la vida que tiene furia de dragón. Debería matarlo si todo va bien. Efectivamente. Voy a romper los rocas solo por si hay objetos. Pero me parece que voy a intentar huir si me salen más bichos de mierda. Y debería cambiar al... Bueno, no, no debería cambiar al primero. Por si hay combate no hay nada. No hay nada. Oh, vaya. Mira a Team Flair para hacer lo que quisiera. Te vas a enterar de lo que vale un peine. Eres una mujer. Pero van a tener todos la misma voz. Me da igual. Me da igual el sexo que tengan. No soy... No soy... Machista. Todos los masillas van a tener voz de mierda. Eh... Gulping. Luego con Gulping puedo. Creo que sea mejor que... Oh, mierda. Me ha endenenado. Salgamos de aquí. No recuerdo nunca lo que es Gulping. Pero bueno, voy a usar al pájaro. Furia de dragón no lo aprendía por huevo. No. Furia de dragón... De hecho Charmander le aprendía a furia de dragón a ser Charmillions seguro. Segurísimo además. Pero furia de dragón solamente... Es bueno al principio. Luego ya no es tan bueno. Garra de dragón creo que lo aprendía tan bien. No lo sé, pero... Char... Charizard aprendía unos cuantos ataques de dragón creo recordar. Electraic. Este es... Eléctrico normal o eléctrico supongo. Durandal... Tengo... Ben Affleck. Tiene golpe roca. A lo mejor se le jode. Carga de dragón no lo sé. Ya si haya aprendido los otros movimientos ya no lo sé. Está aumentando el ataque pero no le va a dar tiempo a atacar porque le he bajado la defensa. Vale. Electraic... El diseño molaba la verdad. ¿Atizar? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es Atizar? Que no me acuerdo. Golpe a las extremidades. Tiene bastante potencia pero no va a dar ni una puñetera vez. Cero veces. No me lo voy a poner. Paso de Atizar. Luego me darán cola. Ferrer esas mierdas. Es el antiguo portazo. Ah, no lo sabía. Bueno, a ti te dejo. Que hagas lo que quieras. Pero que no se vuelva a repetir. Rocas que romper. Qué claro. No, sí. La rompo, la rompo. Iba a cambiar el Pokémon pero se me interesa que suba el tonto que está delante. No había nada. Tiene Mega Evolución. ¿Quién? Ah, el Manetrick. Ah, mierda. Combate doble. ¿A quién tengo delante? Soy miembro del Team Flare que instiga a traer en corazones. Anda, mira. Ahí voy yo buscando fósiles y me he tenido que encontrar con un macoso entrometido. Ah, vale. Me van a ayudar. Mythra... Ah, Mindrandir. Eh... Son dos artículos naturales que hiciéramos piña contra ellos. ¿Estás listo para luchar? Qué mierda de voz me ha salido. Sí. No, ¿por qué no? He olvidado la voz de pija. Me acabo de enfrentar a dos de la misma calaña. También miembro del Team Flare. Me sale distinta, no sé por qué. Si lo único que buscáis es vuestra propia felicidad, ¿por qué no os ocupáis de vuestros asuntos? Eso de pretender deshacer de vosotros, por ahí sí que no paso. Oh, no. Mierda, eso me ha ocurrido. ¿Qué puta voz le podría poner al Team Flare? Oh, no. Oh, no. Lamentaré toda mi vida estas palabras. Grullo. Estragicloakun. Vale. Vámonos. No, no puedo sacar la espada. Ah, no, no está luchando la espada. ¿Qué hace? Vale. Que, joder. Digo, ¿cuándo coño he sacado al gato? Es que el gato es de la otra. ¿Se pueden matar a los Pokémon de Serena? No tenía ni puta idea. No voy a matar a los Pokémon de Serena, no voy a matar a los Pokémon de Serena, no voy a ser... Ya lo matan ellos. Es pura, has durado muchísimo. No me han atacado ni una vez. Autoestima de Skraki. Vale, prioridad, matar a ese tío. Uuuh, yo quiero uno de esos. No me importaría, por lo menos. Ah, tía, el corte furia. Aquí hasta que se gaste. Que van a ir quitando más cada vez. Soy el último siempre en atacar. Oh, no llego a atacar. La espada, macho. Ya le... Ya vale... Ya... Lo estoy subiendo la autoestima al puto Skraki nomás. Más vale que mejore. Que ahora mismo... Voy a tirar de Superamigo. En Superamigo puedo confiar. Superamigo no me falla. La rana... Creo que no era de agua, aunque sea azul. Lo cual es extraño. Voy a tirarle una bola a voltear Skraki. La rana que veneno otra cosa, ¿no? Joder. El pizcajo. No le hagas mofa. Pégale al que nos va a matar. Veneno lucha. Joder, es que ya te digo. Parece que fuera de agua, porque es una rana y... Es azul. Todos los Pokémon azules son... Son de... Voy a hacer ataque rápido para atacar antes. Son... Son agua. No sé. Todos los Pokémon de agua son azules. El 30 y pico será guay, pero por ahora la espada... Macho. Me cuesta subirla, porque no quita nada. Azul ha usado persecución. Contra un entrenador que solo tiene un Pokémon. Bien. Más vale que no tengas ningún autoataque mejor. Porque si no me voy a cagar en tu padre. No quieres ganar este combate, ¿eh? Estupendo. Lo malo es que me ha matado la espada. Oh, Dios. No habléis. Hijos de puta. Man que pierda, ¿en serio? Bueno, ¿cómo era esto? Viva el Team Flare, man que pierda. Más o menos. ¡Buf, qué mal! No sé si al final me lo voy a llorar. ¡Buah! O sea, son grullo. Hijo de... ¡Uh, dinero! Gracias. Me he puesto perdido mi traje oficial e impoluto del Team Flare. Si nos las regalamos para regenerar los fósiles, nos vamos a embolsar un buen dinerito. ¿Podéis iros ya? ¿No? Me vas a repetir lo mismo que me habéis dicho. Sí, los dos. Fuera. ¡Uh, rocas! ¿Quién tengo primero ahora que me han jodido la vida? Cazulu sigue primero. Vale. Segundo voy a poner a Froggy por si la muerte de Cazulu. Vale. ¡Un puñetero Onix! Esto es ligeramente mejor que el... Que lo que me estaba saliendo hasta ahora. Solo ligeramente. Quiero no matarlo de una. ¿Froggy? Probablemente lo mate de una. Froggy a base de ataques rápidos a lo mejor no lo mata de una. ¿Canon cuánto he quitado? 60. Creo que me puedo arriesgar a tirarle un... Ha empezado a sonar mal a mitad de la frase. ¿No lo mates? Bien. Bien. No es muy eficaz. Un ataque rápido. Y no se debería morir. No es que te haga otro canon porque el canon sí que lo va a matar. Pero bueno. Podemos... Tenemos aquí un rato. Ir pensando en nombres para Onix. Un ataque rápido más me voy a arriesgar a hacer. No, no tengo... No, no furia. No tanto furia. Me voy a bajar la velocidad. Pero bueno. Ataque rápido me da igual. Suficiente. Maldición. Velocidad disminuye y le subía mucho el ataque, ¿verdad? Sí. Ah, y creo que el ataque especial también. Bolsa. Pokeballs. Me quedan dos Super Ball nada más. Pero no esperaba un Onix. No sabía que salían aquí. Aunque es una cueva. Hay que esperar Yodud y Onix. Bien. Nombres para Onix. Nombres para Onix. Alguien sube. Cazulo. El 18. Bien. Ya va siendo más decente. Hipnosis. Eso me gusta más. Dormir. En lugar de contoneo va a ser, ¿no? Sí. Sí. Prefiero dormirlos. Dig Gansu. No le pega. No sé. A mí no me pega. Gansu para... No recuerdo exactamente la pronunciación de Gansu, pero... Para un Onix. No sé. La personalidad, además, de Gansu no es la de... No sé. Un Onix tiene pinta de ser algo más así. Ah. Más fuerte, más... Además, estoy seguro de que Digno me lo baja. Bueno, Gansu seguramente, pero Digno. De Rock. Aunque de Rock, a lo mejor... De Rock podría ser... Para un Graveler, para un Golem. Aunque... Le pega también. Pero luego... Luego no sé cómo... Me lo he inventado yo. Este luego no... Ahora no le han puesto evolución. ¿Y es Stilix o algo así? ¿O son dos Pokémon distintos que se parecen jodidamente un montón a poco? Este... Onix evoluciona a Stilix, ¿no? Ahora, ¿no? O sea, que luego se va a volver... Sí evoluciona. Bien. Luego se vuelve metal. O sea, que D-Rock va a funcionar durante un rato. Así que no sé cómo llamarle. No sé, ¿se ocurre alguna cosa? Ah, Stone Cold. Serpiente de la mitología de Kestes... ¿Qué cojones es eso? Hormund no sé qué, hostias. No, si no sé leerlo... Ponérselo de nombre va a ser complicado. Hormund. ¿Qué es eso? Que a mí no me suena, vamos. Mitología nórdica ya, pero mitología nórdica tiene unos nombres que te cagas a la plata abajo. Stone Cold suena bien, porque luego se vuelve como de metal y podría ser. Cabral, Stone Cold. Basilisco no le está mal por... No, también Basilisco se llama. No, sí está bien. Va a la caja, de todas formas. Esto de aquí... Ah, vale, me ataca a un Pokémon del techo. ¡Oh, no, 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 no! ¡No! Mátalo con fuego. Ben Affleck, te encargo de esa labor. Debe morir. Dios, es que es el Pokémon más feo jamás creado, yo creo. Vale, no, es decir mucho. Hay Pokémon feoísimos. Pero es feo, de cojones. Con fuego, he dicho. Sigue con... No, matarlo con fuego, tío. Me da igual que sea psíquico volador, que sea lo que le apetezca, tío. Pero... No, hay Pokémon muy feos. Pero este es uno de ellos. No es el... Puede que no sea el más feo del mundo, pero... Hostia, puta. Se quedaron a gusto después de parir eso. Yo lo dejo ahí. Otro punetero Du... No, paso de Duvibels. Adiós con el corazón. Sigo envenenado y no he recuperado del veneno a mi Pokémon. Mi Pokémon se está muriendo cada vez un poquito más. Tengo vallas Melok, ¿no? Pues ya está, cojones. Tengo antivenenos gratis. Tengo... Tengo antídotos gratis. No seas otro... Lo que sea de antes. Míralo. Joder, qué feo, tío. Wow. Lo voy a matar porque deben morir. Pero esta vez voy a utilizar a Fenifalco por variar un poco. Me he identificado. Oh no, identifica esto. Ascuas. Puerto, queda como una hora más de live stream o por ahí. Y no me queda Coca-Cola, lo cual es un problema. Viento cortante. Será mejor que... Ah, no es normal. Pensaba que era volador. Es que ataque rápido. La prioridad de atacar es buena. Alta probabilidad de ser crítico. Quita un montón, pero es que hay que cargarlo y atacar en el segundo turno. Mi Fenifalco no creo que vaya a durar tanto para hacerlo. Es cambiar ataque rápido por todo lo contrario. Nah, no lo voy a usar. Voy a hacer ataque rápido por ahora. Va. A ver si hay más. Piedra dura. Bien, por fin hay algo de interés. Una puta piedra. No sé qué hacía piedra dura, pero es distinto. Es nuevo, es bueno. Cuerda huida. ¿Eres demasiado vago para salir de la cueva? Toma. Es que la cueva está... Es larga. Ahora que lo pienso no es mala idea. ¿Lo has encontrado? ¡Ey! Hemos encontrado otra vez a este. Son dos iguales. Eh... Joder, ¿cómo se llamaba, tío? Ahora no me acuerdo. ¿Quita picotazo? No, pero es que picotazo es tipo volador. Por tipo me parece buena idea dejar picotazo. ¡Ay! ¿Por qué he olvidado tu nombre? Te he borrado de mi mente ya, lo cual es un logro, pero ahora mismo quería referirme a ti con el nombre. ¡Hostia! ¿Cómo se llamaban? Los... Nicolás Cage. Nicolás Cage, eso. Se me había olvidado. Nicolás Cage ya lo había borrado de mi mente. Ah, ¿vosotros también habéis venido en busca de fósiles? ¿Estás bien? ¿No ha llegado el Team Flare hasta aquí? ¿Team Flare? ¿Y eso qué es? ¿Un Pokémon? ¿Se come? Olvídalo. Parece estar totalmente esfrascado en la búsqueda de fósiles. ¡Estáis de suerte! Llegáis en el momento justo porque acabo de encontrar dos fósiles. Pero como ya tengo otros ejemplares parecidos, os los regalo. ¿Qué prefieres? ¿Fósil Mandíbula o Fósil Aleta? Vale, pregunta, 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 pregunta. Fósil Mandíbula creo que es un terrestre de la hostia que mola un cojón. Y Fósil Aleta es una cosa que no es un terrestre que mola un cojón. ¿Cuál cojo? Mandíbula. No intento, no intento coaccionaros de ninguna manera. ¿Cuál cojo? ¿El que mola o este? Mandíbula, mola, Aleta. Ya, el de Aleta es una especie como de Lapras. Sí, es una... Es como... Es Nessie. Pero es Terres o el monstruo del lago Ness. Sí, Mandíbula, eh. Sí, ya imaginaba. Es que mola mil veces más. El fósil Mandíbula parece capaz de devolver cualquier cosa de entelladas. ¿Seguro que prefieres el fósil? Sí. Ay, podría haber guardado antes, es cierto. Ea. No me daba opción de abandonar la conversación, de todas formas. Antes de revivirlo. ¿Por qué? ¿Por tipo de... Por naturaleza o algo así? Haré un huevo, de todas formas, luego. Paso de... Es que no... Bueno, pues... A la otra le han dado el otro. Y hay una piedra detrás tuya que me está mirando y quiero reventar. Si lo llevas al Instituto Parantológico, nos encargará de regenerarlos para convertirlos en Pokémon. Pues ahora, con vuestro permiso... Adiós. Voy a reventar la piedra. Aparta de mi camino. Venimos en busca de un Becari y nos acabamos encontrando con unos tipejos de un tal Team Flare. Que me da muy mala espina. Se va a mejor encontrar... Entrarme aún más duro para poder continuar mi viaje en condiciones. Creo que debería... Ir al líder del... Bien. Líder de gimnasio. ¿Hace cuánto tiempo? He sido un puto líder. El Cielo de relieve para retar al líder. Creo que tenemos que tomar la otra cueva. Pero bueno. Rompes la piedra. Naturaleza. Es un fósil. No había nada. Me hacía la pena. No. 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 Gracias.